¿Responsabilidad, obligación, presión o cuál es el sentimiento, cómo se puede describir lo que puede suceder mañana en cuanto a la necesidad de los puntos para seguir vivos en el ICCAM? Sí, Diego, buenas tardes o buen día para todos. La exigencia de la institución requiere que nosotros estemos brindados al 100%, eso es algo claro desde el primer momento que yo llegué a Monterrey. La exigencia va a estar, la presión por quizás pasar de ronda va a estar, por lo que significa el club, pero nosotros estamos tranquilos que vamos a hacer un buen partido, vamos a salir a ganar como lo hacemos siempre en el lugar donde vayamos a jugar y va a ser un partido decisivo en que menos cometa errores y que tenga más ocasiones y oportunidades de goles va a tener la posibilidad. ¿Siente que jugará más por el tema mental, por la presión que carrea o más los futbolistas? De todo, Diego, Pumas también es un equipo grande de México y también va a tener esa presión que ejerce llevar a cabo el pase a la siguiente ronda. Por acá, de este lado, Felipe Galindo de Canarias y Deportes. ¿Cómo nota su plantel de cara a este partido tan importante, en este cierre ya prácticamente de grupo? ¿Cómo lo nota físicamente? Porque también quizás en el partido anterior hubo un cambio diferente en el primero al segundo tiempo, quizás un tema de cansancio, algún tema de alguna sobrecarga. ¿Qué fue lo que pasó físicamente hablando con el plantel y cómo los ve ahora para este partido? Sí, Felipe, buen día. Los chicos también están con la idea de pasar a la siguiente ronda. Si bien vos me estás manifestando algo físico sobre lo que quizás vos viste, al ser el primer tiempo protagonista y tener siempre el balón y querer buscar, quizás hubo un poco de cansancio en el segundo tiempo y quizás se pueda ver reflejado. Yo hay algo que no he notado sobre ese tema, pero estamos en plena recuperación para que ellos puedan llegar bien el día de mañana. Y Germán, el caso de esta vota goleadora, si bien los delanteros viven del gol, pero también existen estas rachas que no las puedes desapercibir, y que no puedes pasar desapercibidas, ¿cómo te sientes personalmente con esta situación de quizás levantar la mano cuando se debe y de apoyar también un poco a Brandon, que son al final los delanteros, al igual que Roberto de la Rosa? Bueno, buen día. Sí, a ver, estas son etapas que un delantero pasa de a veces no entrar o que no quiera entrar, pero bueno, yo creo que la exigencia de uno mismo es el seguir trabajando, creo que los tres, los entrenamientos siempre nos quedamos a trabajar a lo que nos hace falta y lo que tenemos que seguir trabajando. Y después, obviamente, creo que el fútbol, si no quiere entrar, creo que vamos a tratar de dar lo mejor en otra dimensión de lo que es la cancha, o es corriendo, o es dándolo mejor para el compañero, para que lo pueda meter otro, creo que eso es clave para nosotros, y yo creo que el gol va a llegar cuando mejor se lo necesite. Germán, ¿cómo estás? Buenos días, Diego Armando Medina, de tu DN. Germán, ¿cómo toma el futbolista que pareciera que la presión total se la está llevando el director técnico? ¿Cómo lo toman ustedes en el sentido de querer demostrar para la institución, para ustedes, para él, dedicarle el partido, el momento, porque pareciera que es un momento tenso el que se está viviendo, sobre todo con tu técnico. Es tenso, creo que se lo están viendo. Todos estamos tranquilos, sabemos lo que queremos, sabemos hacia dónde queremos ir, y que queremos pasar de fase. Entonces, obviamente, después tratamos de llevar siempre a cabo lo que el cuerpo técnico pide, y hay veces que sale y hay otras veces que no, porque también tenemos un rival de enfrente que también hace su trabajo, pero nosotros siempre vamos a dar el máximo y tratar de llevar la victoria, que es lo que también queremos todos. Después, si se da la victoria, es mucho más tranquilo para él, que analizando después todo se va a ver reflejado en lo que estamos haciendo. Están con él 100%. 100%, seguramente. Si me permiten una más de mi parte propia. Bueno, Felipe. Personalmente, ¿usted cómo vive esta semana o estas horas, crees, a este partido? Quizá con la derrota del otro partido aumentaron un poco más las críticas hacia su persona, y después hablaron muchos temas sobre que los jugadores ya se pudieron haber dado cuenta de que no quieren contar con su técnico, salió a esa versión. ¿Usted cómo se siente personalmente con todos estos comentarios? La respuesta te la dio Germán recién, Soli. Yo, en el sentido tranquilo con lo que trabajo a diario, pero a la vez inquieto de querer buscarle la vuelta y encontrar la mejor versión del equipo. Yo trabajo las 24 horas para que el equipo se vea reflejado en lo que tengo en mi cabeza en el campo de juego. El apoyo de los chicos, no hace falta decirlo, pero las respuestas te la dio Germán. El resto es algo que se ve desde afuera, pero lo más importante es lo que está en el centro. Listo, aquí tengo una digital. Treviño, Sergio, para Germán. ¿Hay que falta o hay confianza que les falta por el tema de la contundencia? A ver, la confianza creo que la vamos a ir agarrando a medida que nos vamos sintiendo cómodos dentro de la cancha. Y creo que venimos haciendo dentro de todo algunas cosas positivas y muchas cosas que se van mejorando. Pero creo que de ahí nace también la confianza que todos tengamos para poder llevarnos a la victoria. Perfecto. Ramón Cortés, para el Profe. Venga. Es decir, ¿qué es decirle a los jugadores antes de estos malos resultados? Sí. Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. La confianza que yo le doy al jugador en cada situación diferente con respecto al juego que enfrentemos es creer en lo que uno tiene en la cabeza. Que lleven a cabo lo que yo pienso y considero para poder ganar al rival de enfrente. Esa es la máxima oportunidad que yo le puedo dar en el juego. Esa confianza que ellos puedan tener, llevarlo al día sábado. De Ramón, igual para ti, ¿cómo manejar la presión tú y tus compañeros en el campo? ¿Cómo manejar la presión? A ver, la presión la tenemos siempre. Sea que ganemos, sea que perdamos, la presión va a estar porque siempre tenemos que llevar a lo más alto de lo que es el club. Entonces esa presión la vamos a tener siempre. Después cada uno individualmente sabe manejar cómo manejar esa presión. Entonces creo que todos sabemos a dónde vamos a llevar esa presión. Entonces creo que estamos todos también tranquilos y sabemos cómo manejar eso. ¿Tienes una otra presencia? Yo no me quería preguntar, profe, ¿qué opina del rival? Pumas ahorita habló de que seguramente también están presionados, obligados. Pero ¿cómo lo ha visto en cuanto a características y tal vez los puntos donde ustedes pudieran atacar? Sí. Pumas es un rival a respetar. Tiene jugadores desequilibrantes por ambas bandas. Tiene juego aéreo defensivo y ofensivo. Es un equipo completo que nosotros trataremos de hacer lo que nos corresponde. Y es un equipo grande que también intentará salir a jugar y poder sacar un resultado. Hermana, especial enfrentar a su compañero Rogelio Fuenzmori. No, es un placer. Ya se lo dije cuando lo tenía el compañero que es un placer haber jugado con él. Y ahora tenerlo del otro lado también va a ser una linda experiencia. Y obviamente esperamos ganar. Una de Jorge Itural, después de ver el juego para usted, profe. Venga. ¿Qué cree que fue lo que hizo mal contra Austin el martes? Yo, mi opinión, no meterla. Al no meterla, no ganamos. Entonces, eso fue el enfoque que hicimos ahora en ser un poco más contundente, pero seguir creando situaciones y oportunidades de gol. Y la última, Oscar Gallardo Díez, quien para Fernando, en Argentina, maneja que Maxi Mesa está en negociaciones con River Plate. ¿Existe algo de eso? Sí, Oscarcito. ¿Cómo va? Buen día. Me estoy enterando en este momento que hay un interés por Maxi. La verdad me pone feliz por él. La directiva evaluará en un momento indicado la negociación que tiene por delante. Y de mi parte, lo he dicho siempre, no voy a poner trabas a requerimiento de jugadores de otras ligas. Creo que es algo bueno, tanto para el jugador como la institución, que se fije en los jugadores de nuestra provincia. Gracias. De nada. Terminamos. Muchas gracias.